¿Cómo se puede explicar el motivo de la diferencia de edad entre Seida Aisha y el profeta Muhammad? La paz y bendición del Dios Altísimo sea con ambos. Antes de todo, permítame mencionarle un principio súper importante. Esta pregunta no es sobre religión, es decir, ni es sobre el Sagrado Corán ni sobre la Sunna. Es una cuestión de historia, hechos históricos que se han recogido por las personas. Y sea cual sea la historia que tengamos, tenemos que saber algo muy importante para no tener más problemas frente a ciertas narraciones de tipo así, que no están escritas por un historiador contemporáneo. No hubo historiador en los primeros 80, 90 años del Islam que se sentara a escribir la historia. Esta historia fue escrita a través de tradiciones orales después de unos 100 años. Estas tradiciones orales eran comunes entre la gente. Estas son las mismas tradiciones orales que nuestros eruditos de hadith, es decir, narraciones, usaron para compilar libros de historia. Estas son las mismas narraciones que nuestros historiadores usaron en sus libros. Por lo tanto, durante al menos 100 años, ningún historiador puso por escrito estas tradiciones en forma de libro. Cuando los historiadores contemporáneos escriben cosas, hacen una investigación profunda y adecuada y tratan de recopilar todos los hechos históricos, porque están pensando en todo momento objetivamente. Por otro lado, el público en general siempre menciona eventos que no se llevan a final a cabo y se hacen popular entre gente. Después de investigar y revisar estas narraciones, algunas personas habían tratado de formular nuestra historia. Por eso se hizo de conocimiento popular que Aisha tenía 6 años al momento del matrimonio y 9 años al momento de la consumación. Han escrito muchos artículos sobre esto en los libros y grandes investigadores eruditos lo han presentado y han dejado preguntas para exponer que no hay por dónde cogerlos, científicamente lo han demostrado. Estas personas, estas preguntas se basan en las mismas fuentes que nuestros historiadores lo han recopilado a partir de las tradiciones orales. Permítame mencionarles esas fuentes frente a ustedes también, para que lo vean y lo verán tan claro. Entonces, me dices que lo que se dice en esas fuentes realmente suena plausible, viable, algo real, que la gente lo dice así sin pensarlo. Todo este evento, en la forma en la que se describe si alguna persona quiere investigar por su propio, proviene del primer libro de la historia, Tabkate ibn Sad. Ahí se ha mencionado en el capítulo de Aisha y se puede leer en su traducción perfectamente. Y yo aquí resumidamente también os presento los puntos principales de esas fuentes ante ustedes y grandes estimados sabios lo han expuesto también para desmentirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese evento? La cosa es que el profeta se casó a los 25 años de edad, primero con Seidahadiyah. En cuanto a Seidahadiyah, la paz y bendición de Dios Altísimo sea con ella, se dice que era veuda, tenía hijos y tenía entre 38 y 40 años. Vamos, 15 años diferencia. Estuvieron casados por mucho tiempo, unos 25 años, hasta que el profeta cumplió los 50 años. Luego ella falleció, después de lo cual el profeta siguió predicando, pero también tenía que proveer y cuidar a los niños que tenía en su hogar. Con todas estas responsabilidades, solía estar preocupado, como es algo normal. También estaba de duelo por la pérdida de su estimada esposa. Se dice que una mujer musulmana llamada Jaula se encontró con el profeta en el camino y ella le dijo, oh profeta, he notado durante bastante tiempo que se te ve muy triste. ¿Por qué no te casas y así también puedes cuidar tu hogar y los niños, etcétera? Y el profeta respondió, si hay alguien en tu vista o en tu mente. Os recuerdo una cosa, en este momento profeta ya tenía 50 años y también tenía niños pequeños en su hogar. Y como sabemos, es algo normal que necesitas una pareja para cuidar la casa y como compañera de vida. También que la esposa no es solo para deseo matrimonial, relación matrimonial. Es alguien con quien compartes tu vida al final y al cabo, cada momento. Por lo tanto, ella, viendo la situación que había y contexto que había, vio que él necesitaba una esposa para cuidar la familia y para que la acompañara. Y por ello, ella dijo que tenía dos prepuestas, una doncella y una viuda. Profeta le preguntó que quién es la doncella. Ella dijo que es Aisha, hija de tu estimado amigo Abu Bakr. Y la segunda es una de las creyentes en ti, llamada Seida Sauda, que tenía unos 50 años más o menos, pero es viuda. Aquí, ahora mi pregunta es para ustedes honestamente. ¿Esta dama musulmana, Jaula, quien todos pensamos que está aconsejando honestamente, preocupándose inteligentemente al profeta, crees que le está proponiendo matrimonio con una niña de 6 años, teniendo en cuenta el contexto? Porque los hombres necesitan casarse para la relación matrimonial también, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Entonces, ¿acaso se puede cumplir para la supuesta edad de ella la que tiene? ¿Con ella se podría hacer esto? Y lo segundo, es para cuidar los niños que tenía en su casa, ¿no? Entonces, algunos de los niños en su hogar son más mayores que Aisha, que se supone que tenía 6 años. Entonces, ella le está sugeriendo al profeta que agregue a una niña más a la familia, si aceptamos que Aisha tenía 6 años. Todas estas preguntas son evidentes, y la razón no acepta bajo ninguna fórmula, porque es que no cuadra por ningún lado. Entonces, y además esa historia hay que verlo en ese contexto, es recogido por las personas. Entonces, os pido y os aconsejo que la mente es para utilizar, reflexionar, valorar, criticar y llegar a conclusiones. Bueno, volviendo a lo de antes, el profeta le pidió que propusiera el matrimonio en su nombre, a ver qué reacción había al respecto. Ella fue a la casa primero de Abubakar y puso la propuesta de matrimonio frente a su esposa. Ahora, escuchar atentamente la respuesta de su esposa. Ella dijo que aunque Aisha está prometida desde hace bastante tiempo, pero ahora como somos musulmanes, parece que ya no están interesados en nosotros. Si en realidad Aisha, os pregunto, tenía 6 años, significa que estaba comprometida cuando tenía 3, 4 años. Por favor, es que esto no cuadra. ¿Puede en sentido común justificar esto en serio? Bueno, cuando Hawla, la intermediaria, escuchó la respuesta de la esposa de Abubakar y descubrió toda esta situación, que estaba media comprometida, se fue a la mujer viuda, Seida Sauda. Ella hizo la propuesta de matrimonio, que fue aceptada por esa señora. Mientras tanto, Abubakar fue a la familia donde Aisha estaba comprometida y vio que ellos querían romper el compromiso y lo hicieron al final diciendo que ya estáis desviados de la religión inicial. Por lo tanto, como la prepuesta se había enviado en ambos lugares a través de la intermediaria, se aceptó inicialmente solo con la veuda y la otra que lo cancelaron y su amigo Abubakar la aceptó a la vez. Entonces el profeta se comprometió con ambas prepuestas de matrimonio, pero se casó finalmente solo con Seida Sauda. Aunque ambas prepuestas fueron aceptadas, él no se casó con la joven Aisha solo porque no quería ser injusto con Sauda. También le dio preferencia a Sauda porque ella podía cuidar apropiadamente a los niños. Y Aisha, aunque casada con el profeta porque la propuesta estaba aceptada, no cohabitó con él durante cinco años, es decir, tres años en Meca y dos años en Medina. No se consumió la boda oficialmente hasta que Abubakar, el padre suyo, se lo preguntó al profeta que si ya quería empezar a convivir juntos teniendo en cuenta que la prepuesta inicialmente ya estaba aceptada. Y solo entonces es cuando ella comenzó a vivir con el profeta. Pero el profeta Mohammed le pidió permiso antes a Sauda si estaba bien que Aisha venga a vivir con él. Y como es algo normal en medio de esto que podía dar lugar a situaciones de frotación, celos o situaciones incómodas, etc. Así que el profeta Mohammed le dijo que tenía vía libre para elegir o si quería quedarse o prefería separarse del profeta. Y Sauda dijo que ya no tenía ese deseo de relación matrimonial teniendo en cuenta la edad que tenía y que le gustaría permanecer en su matrimonio y así presentarse ante el día de juicio final ante Dios el Altísimo como una de sus esposas. Y además dijo no pongo ninguna condición y mi parte de tiempo se lo doy a Aisha. Entonces es cuando Aisha vino a vivir formalmente con el profeta Mohammed. Entonces este es el todo del evento lo que ha ocurrido. ¿En serio que la razón y el conocimiento lo aceptan? ¿Se trata de una niña de 6 años, por favor? Entonces, ¿qué sucedió realmente? A ver, en idioma árabe los números se leen como números rotos al igual que en inglés. Por ejemplo, 22, es decir, 22 es en dos palabras, ¿no? Por lo tanto, la edad de Aisha que era 16 años en árabe se dice 16 y 6, por alguna razón el 10 se abandonó las tradiciones orales y permaneció solo el 6 y empezó a mencionarse toda esta historia con que se casó a los 6 años. Esto es toda historia y por lo tanto no es un hecho que ella tenía 6 o 9 años. Ni el intelecto lo acepta ni las evidencias lo respaldan. Un famoso estudiador Ibn Khaldun que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él declaró un principio que si se presenta un evento primero pruébalo basándolo en el conocimiento y en intelecto ya sea aceptable o no y después se miran las narraciones. Les he presentado todos los hechos hay más pruebas que respaldan que ella tenía entre 16 y 19 años cuando se casó y luego se fue a vivir con el profeta Mohammed después de unos años así que esta es mi investigación a la luz de muchos estimados que han hecho. Algunos investigadores modernos han escrito libros completos sobre este tema un gran erudito de Diobendit también ha escrito un libro detallado sobre este tema que también les dejaré mencionado en el texto por lo tanto esto es solo un folclore popular entre la gente que si ella tenía 6 o 9 años Aisha estaba en edad adecuada para casarse porque ya estaba comprometida antes y jaula entre la intermediaria teniendo en frente la situación delicada del profeta que estaba pasando es cuando le sugerió al profeta después de la debida consideración para que Aisha pudiera cuidar y compartir el hogar con el profeta Mohammed la paz y bendición de Dios Altísimo sean con todos es solo que estas cosas se vuelven populares entre las personas y siguen repitiéndose sobre hechos sin fundamentos y no escuchan y no están dispuestos a ver un análisis cuidadoso con toda la investigación de acción